En ocasión al Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello realizó una entrega de reconocimiento a atletas orgullos patrios que participaron en los Juegos Centroamericanos y Juegos Nacionales. Nosotros como promotores del deporte y reconociendo a esos atletas de alto rendimiento que han puesto el nombre de Nicaragua en lo alto, haciendo un pequeño reconocimiento, un compartir con ellos también de parte del Movimiento Deportivo en coordinación con la Alcaldía de Managua, con atletas de natación paralímpica. Los atletas destacados han participado en competencias internacionales. Asimismo, algunos han sido invitados a los Juegos de Baloncesto para Personas en Silla de Ruedas, donde el gobierno de Nicaragua ha venido reconociendo sus habilidades y entrega al deporte. Esta es una delegación que participó en un campeonato mundial en Budavi y ellos tuvieron buenos resultados, ganaron 11 medallas en total. Fue un evento mundial y aquí se están destacando jóvenes que practican natación y atletismo. Sus deficiencias son deficiencias intelectuales, sordos y síndrome de Down. Ellos participaron en el 2018 y los resultados fueron muy satisfactorios. La entrega de cada uno de estos jóvenes es parte del fruto del acompañamiento que les brindan los padres en las diferentes disciplinas y el apoyo fundamental del gobierno de Nicaragua. Además, simultáneamente se realizaron actividades culturales en el departamento de Chinandega. Amanda Pérez, Crónica TN8.